Se dio un reconocimiento por la labor, el trabajo durante todo el año 2019 a la gente del McKenna Rugby y a la escuela de judo. Mauri, en lo que respecta a la escuela de judo, otra disciplina deportiva que se ha acercado y ha tenido un buen performance. Sí, como lo contaban ellos recién ahí cuando nos juntamos, han tenido buenas performances a nivel regional, a nivel nacional y provincial. Es una disciplina nueva que tenemos aquí en Vicuña, McKenna. Y la verdad que ha crecido, o está creciendo. Nos decía recién la profe que ya es filial de McKenna, ya no pertenece a lo que es Río Cuarto. Así que creemos que es una disciplina importante, como todas las disciplinas deportivas. Y seguramente que cuando van pasando el tiempo se va a llegar muchísima cantidad de niños o de jóvenes, como también de adultos. Así que vamos a seguir apoyando todo lo que son las disciplinas deportivas y en este caso también lo que es el judo. Sí, además el hecho de ser filial local tiene autonomía propia, porque Simón Garay fue premiado a través de Fundamor en Río Cuarto la semana pasada. Claro, sí, y es un deportista nuestro, un deportista local. Como vos decías, tiene su propia, digamos, va a ser nuestra, de McKenna. Así que bueno, como te decía, vamos a estar presente también con ellos, trabajando como lo hicimos este año, porque creemos que es un deporte, una disciplina interesante donde ha crecido en este año muchísimo. Sí, la verdad que en la parte deportiva McKenna ha tenido un buen año, ¿no? Tanto, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte oficial y federado, es un año realmente bárbaro. Sí, sí, lo hablamos en su momento el lunes pasado, desde el fútbol, con el club de grano, estas instituciones, lo que es el rugby, bueno, hablamos del judo, la pelota paleta, las bochas, lo que es el automovilismo, el deporte motor. La verdad que hemos tenido un montón de logros y bueno, hay gente que también ha tenido muy buenas performances, pero por ahí no se le dio el objetivo que era de salir campeón o subir a un podio, pero sabemos que hacen un esfuerzo grandísimo, sabemos que tratan de dejar a McKenna siempre bien parado, nos representan de la mejor manera, pero bueno, así que vamos a estar siempre con ellos, ya les dijimos por ahí a los deportistas que tenemos que vamos a estar, vamos a tratar de estar todo en conjunto y bueno, y ojalá que se sigan sumando nuevos logros y torneos o campeonatos, como quieras llamarle, a la localidad como se hizo este año, recién los chicos del rugby cayeron con un montón de copas y la verdad que esas cosas enorgullecen mucho y lo ponen muy contento a uno como maquenense, que bueno, que un deporte en conjunto, en este caso como el rugby, que no hace mucho tiempo tampoco está instalado en nuestra localidad, tenga la cantidad de chicos que tiene, tenga la cantidad de personas trabajando, el predio, y la verdad que es muy valorable, entonces por ahí hay que hacerlo conocer a la gente para que sepa que se trabaja mucho y bueno, y se acerque a la institución también. Estas distinciones que se han entregado hoy, tanto sea la escuela de judo como la gente de Maquina Rugby, suple un poco aquella recordada fiesta del deporte que quizás en un futuro se pueda nuevamente reeditar. Sí, sí, está pensado hacerlo en un futuro, pero bueno, no queremos dejar tampoco, dejar pasar estas cuestiones así porque creemos que son muy valorables para los deportistas y tal vez estamos hablando de un futuro y no sabemos, puede ser muy cercano o por ahí puede pasar un tiempito y las cosas suceden hoy, hay que dar los reconocimientos lo más cercanos posible, así que bueno, le buscamos por ahí la vuelta como quien dice la cosa para que esos momentos pasen y los chicos tengan su reconocimiento y su incentivo para seguir trabajando. ¿El automovilismo también distinguido? Sí, la gente de lo que es el deporte motor, como quien dice, lo que es el karting de asfalto, Juan María Echecolonea también distinguido, el Beto Cuervo en su categoría, los chicos de lo que es enduro, en cuatriciclo y en moto, que sería Florian Jeremías y Pablo de Michelis, que hicieron todos podios en el primer lugar, digamos campeonaron y bueno, no queremos, por eso te digo, estamos en el momento justo para reconocerlos y bueno, y hacer saber también de la gente que por ahí no lo sabe que los chicos están participando y nos representan y creemos que bueno, que detrás de ellos también hay un equipo muy grande y hay muchos más que están trabajando, así que para apoyarlos. Gracias.